En Fundación Escalera, confiamos en que el mundo es un lugar de posibilidades. Cobach Emprende surge para apoyarte en ese camino y lo hace a través de mentoría. Gracias a él, los y las jóvenes han obtenido habilidades de emprendimiento, autonomía económica, autodeterminación e iniciativa para generar ingresos y abrir sus opciones para seguir adelante con la educación universitaria. Hemos aprendido a generar experiencia y ya sabemos que si algún día no llegamos a terminar la escuela, por lo menos sabemos que de algo chico podemos convertir algo grande. Solo hay que saber cómo hacerlo, tener la mentalidad de no quedar abajo, salir adelante. Lo que más me disfruta de nuestro emprendimiento es la experiencia, porque se adquiere conocimiento. Por ejemplo, en la venta de salsas podemos aprender la habilidad de vender y también comunicarte con las mismas personas para poder ofrecer productos. Como dice la frase de Alex Day, el que sabe vender nunca va a tener hambre. Y eso es exactamente lo que está haciendo Fundación Escalera para nosotros. Nos aporta valor y nos ayuda a nuestro futuro. Voy a seguir con mi negocio que estoy haciendo y tener otras prendas para conocerme más las personas que estoy trabajando, que estoy haciendo. Es que me hace muy feliz sobre mi proyecto. Ya me están pidiendo mucho las prendas y estoy haciendo esas prendas. En estos momentos el negocio se encuentra en una situación bastante favorable y para mí una de las maneras en las cuales sigo implementando lo aprendido sería en el marketing, ya que he estado trabajando con unas tarjetas y volantes tanto físicas como digitales y eso me ha estado ayudando a atraer clientes. Nuestro negocio lo continuaremos haciendo aquí en el plantel y así colaboraremos con los negocios allá firmes para que después veremos cómo vamos a hacer un local ya de nuestro producto. Pues lo que hemos aprendido, lo que estamos implementando en nuestro proyecto, como por ejemplo crear una página de internet donde podamos promocionar nuestro producto. Pero por el momento nosotros seguimos con nuestro proyecto que es el café. Hemos producido más que en los últimos meses y hemos vendido. Los maestros y maestras están comprometidos con compartir los conocimientos adecuados y están contigo en cada paso del camino, ayudándote a transformar tus ideas en proyectos exitosos y a fortalecer tu confianza para enfrentar cualquier desafío. El crecimiento personal ha sido muy significativo ya que le ayudó a desenvolverse mejor en sus clases, en entablar mejores relaciones con sus compañeros. Agradecerles mucho por el apoyo económico que le dieron y en lo personal, claro que recomendaría el proceso de mentorías. De hecho, ya hice la invitación a mis estudiantes porque ellos adquirirán experiencias, intercambiarán experiencias también. Gracias a ustedes por hacer posible todo esto. Muchas gracias. Para continuar promoviendo el intercambio y el aprendizaje, realizamos el Foro de Incidencia e Impacto Social. En él, todas las personas involucradas en mentoría se escuchan, aprenden de los demás y dan a conocer sus productos. Esta red ha dado una oportunidad invaluable para fortalecer la comunidad y fomentar el crecimiento colectivo. Continúa tu camino de posibilidades. Fundación Escalera. La escuela lo cambia todo.